Hola que tal a todos chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a esta nueva aventura aquí en el canal de Masterlink amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien y que estén teniendo un excelente día El día de hoy estamos en un video un poco más tipo video reacción Porque el día de hoy me gustaría reaccionar al canal de KentonM Para quienes no lo conozcan, perdón, KentonM o KentonM es la persona que está detrás del Hack Room de The Legend of Zelda o Green of Time Indigo Que recientemente lo jugamos aquí en el canal, hicimos un live stream y nos pasamos el Hack Room, la demo del Hack Room completo de The Legend of Zelda o Green of Time Indigo Bueno pues desde ese entonces el señor KentonM, persona detrás de este Hack Room de The Legend of Zelda Indigo Ha estado trabajando en el mismo y ha sacado actualizaciones bastante interesantes que creo que podrían cambiar el rumbo de lo que conocemos como The Legend of Zelda Indigo Y como los Hack Rooms de The Legend of Zelda, este señor es una locura, es una locura Así que nada, sin más dilación, vamos con el video y vamos a reaccionar a sus más recientes trabajos ¡Vamos allá! Vale, este es el primer video que tenemos en el canal de Kenton, no sé si debería ponerlo así, sí, yo creo que sí se ve mejor Y en este video, él los pone como devlogs, que son básicamente como que blogs de desarrollo de lo que está trabajando en Zelda o Green of Time Indigo Esta es la final items update, la actualización final de items que va a subir, pero créanme que viene bastante, bastante jugosa Vamos a comenzar a ver qué es lo que tenemos por aquí Y tenemos un escenario, lo voy a poner en full screen, lo voy a poner en full screen, creo que nos da para ponerlo en full screen Y vean nada más esta belleza, vean nada más esta belleza, vean nada más lo increíble que es esto O sea, esta persona, para quienes no lo sepan, no es un desarrollador común y corriente O sea, es una persona que sabe programación, sabe todo esto, sabe programar los ítems Y por eso puede crear estas cosas tan increíbles, que de por sí ya había estado bastante increíble la demo que habíamos jugado de Indigo Pero pues ahora todavía más, vean esto, la Rockscape, Rockscape, la capa de Rock O sea, este ítem me recuerda mucho a Minish Cap, porque creo que este ítem sale en la Minish Cap si no mal recuerdo Y la verdad es que está muy chido que el compa Kenton lo haya añadido directamente a Ocarina of Time Y tiene una función muy chida, porque si ya teníamos la pluma de Rock en la demo La capa de Rock funciona todavía mejor de lo que funciona la pluma, vean eso Vean eso, o sea, literalmente puedes volar dentro del juego Es una locura, es una locura la habilidad que tiene Kenton para crear estos ítems desde cero Estos son ítems que literalmente, vean eso, ¿vieron eso? Eso que tiene Link equipado son las botas de Pegaso que se ven más que nada en los juegos 2D de Zelda Pero aquí Kenton logró hacer las... ¿Qué es esto? ¿Es una bombshell gigante? Es una bombshell gigante Pero bueno, vamos a ver otro de sus videos Vale, nos saltamos un Devlog y este es el Devlog número 1 Aquí presenta algunos ítems nuevos que se van a poder usar en el juego final Recuerden que Kenton ha estado trabajando no solo en la demo, sino en la versión final del juego de Ocarina of Time ¿Vale? Kenton ha estado trabajando en él desde hace ya bastante tiempo Y aquí en estos videos nos enseña el progreso que tiene en estos desarrollos Esto ya lo habíamos jugado, esto lo vimos directamente en la demo de Ocarina of Time También digo, es increíble, me parece perfecto, me parece fabuloso que tengamos el ítem de la pluma de rock en Ocarina of Time Creo que le da bastantes posibilidades al juego Pero es que eso no es todo, cuando abre el siguiente cofre Tenemos uno de los ítems más chidos Que creo que ya lo vieron en el... Lo acabamos de ver, pero aquí lo tenemos en toda su majestuosidad Que son las botas de Pegaso Este es un ítem que me recuerda mucho a mí a Link to the Past Porque ahí es donde salen las botas de Pegaso Creo que salen la mayoría de los juegos en Zelda 2D Pero me recuerdan mucho a Link to the Past Y vean, literalmente hacen lo mismo que en A Link to the Past Como que te permiten correr así súper, súper rápido Y con una especie de barrera Que está muy chido, hasta rompe rocas O sea, rompe rocas Hazme el mentado a favor hermano Está increíble Yo soy súper fan Está súper, súper chido Y nada, de verdad que yo estoy muy, muy, muy emocionado Por ver lo que este señor nos tiene preparado Porque en cuanto Zelda Crown of Time Indigo Sea un juego completo Un juego completo Es que va a romper todo el tema de lo que significa Un hack room en Ocarina of Time Va a romperlo por completo Va a ser un paradigma increíblemente Va a ser un estándar nuevo De cómo es que se hace un hack room de The Legend of Zelda Y muy seguramente sea el mejor hack room que veremos En muchos, muchos años de The Legend of Zelda Ocarina of Time En el siguiente video En el siguiente devlog número 3 Nos presenta algunas mecánicas que tiene con los dungeons Como generadores, baterías y cables O sea, les digo que este señor es un ingeniero de la NASA Seguramente sabe programación Seguramente sabe un montón de cosas Acerca de programación en este tipo de lenguajes Para poder crear este tipo de cosas Porque créanme que una persona normal No puede hacer este tipo de cosas Este tipo de cosas requieren un trabajo Y un conocimiento muy grande de por medio Y este señor lo tiene Vean, aquí tenemos esta variante del enemigo De este enemigo que lanza Que la flecha explosiva ya la habíamos visto Vean, una mina O sea, una mina Trap Landmine Es una mina tal cual Es una mina en Ocarina of Time O sea, en cuanto este señor termine este juego Este juego, la verdad A mí me va a dar escalofríos Yo me lo voy a pasar evidentemente cuando lo termine Pero, loco, es una locura Inclusive añadió una nueva fuente Un nuevo tipo de letra No se nota mucho Pero es un nuevo tipo de letra Que la verdad se ve muy bonito Se ve muy estético En el entorno de Ocarina of Time La verdad Y esto me ha encantado La habilidad de poder usar pociones mientras corres Vean eso, es una locura Está usando la poción roja Mientras está corriendo Es que este señor es el dios Es el dios Esto es como un poco más estético Esto es de que el hada que llevas O sea, Tael en este caso genera luz Genera luz en la hueva oscura Y está muy chido, la verdad Esto da a muchas posibilidades Si este señor libera el código fuente de este juego Entonces, no me quiero ni imaginar La de cosas que va a haber En el tema de hack rooms Vamos a ver el último video de Canton Que es básicamente una nueva cámara en 2D Esto me recuerda demasiado a Link's Awakening Esto está súper basado en Link's Awakening En esas partes en 2D Que teníamos en Link's Awakening Y está súper chido Que se haya aventado a hacer una Estas son las bombas de agua Que ya habíamos visto en la demo de Indigo Y aquí en lugar de saltar tal cual Como salterías normalmente Utiliza la pluma de rock Es que el nivel de majestuosidad Que tienen estas actualizaciones Está muy muy chido Este señor Canton ya domina a la perfección El tema de Crane of Time Y la verdad es que no es que domines A la perfección de Crane of Time Sino que se conoce el juego Inclusive hasta por dentro Inclusive hasta el código fuente se lo conoce Es una locura El trabajo que hace este señor Inclusive vean En esta sección me encanta Porque metió nuevos efectos ambientales Y aquí podemos ver como unas especies de lucecillas Que simplemente se van Cuando te acercas a ellas Eso funcionaría súper chido Para escenarios de bosques Etcétera Y creo que aquí es donde Ya tenemos finalmente La entrada a Subrosia Que Subrosia era una zona Que estaba cerrada En la demo Pero aquí ya puede entrar Y tenemos este nuevo tipo de NPC Que me recuerda mucho A los Ewoks de Star Wars No sé Pero se ven muy chidos Se ven muy chidos la verdad Está chido que Inclusive añada NPCs Eso le da Eso le da Un gran incentivo al juego Vean Estos se están bailando Se ven muy bonitos Se ven muy bonitos Yo doy un gran Aplauso Para el señor Canton Doy un gran Aplauso Para el trabajo Que está haciendo Porque la verdad Es que Estas actualizaciones Que está trayendo A O Crown of Time Índigo Son de admirar Son increíbles Aquí nos pone En un texto Que le digamos Que es lo que opinamos Acerca de los Subrosians Que son estas criaturitas Que él puso aquí En los comentarios Mis amigos dicen Que se ven muy Muy caricaturizados Que son muy infantiles Pero Vamos a dejarle Un comentario chido Vamos a ponerle Un comentario chido Y también los invito Que vayan y se suscriban Al canal de Kenton Yo estoy suscrito Pero ustedes vayan Suscríbanse Y denle mucho amor A sus videos Que está haciendo Un hack room Increíble Vamos a ponerle aquí Amazing work I love The new Characters They are So cute Asombroso trabajo Me encantan Los dos personajes Son demasiado lindos Ustedes también vayan Denle like A mi comentario Si gustan Vayan al video De Kenton Denle like A mi comentario Y déjanle también Un comentario De que el trabajo Que está haciendo Es increíble ¿Vale? Suscríbanse a su canal KentonM Se los voy a dejar En la descripción Tiene 588 suscriptores Ayudémosle a llegar A los mil suscriptores Que bien lo merece Y nada Yo los veo en un próximo video Amigos Espero que les haya gustado Estaré muy al pendiente De esto Estaré muy al pendiente De Este El tema El tema de KentonM El tema De lo que esté subiendo Y nada Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Si es cierto Recuerden dejar un bonito like Suscríbanse al canal Y te abraz Campeñito para que YouTube Les avise Que les guste un nuevo video A este hermoso Y delicioso canal Que tengan una excelente Media Tarda o Noche Amigos Recuerden Los quiero mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye